Señora Margaret, agradecerle la confianza depositada en haber sido sus asesores y los gestores de todo este tema que tiene que ver directamente con el manejo del proceso de la hipoteca. Así que no nos queda más que decir que muchas gracias y bienvenida a su casa en Boquete. Gracias. Hola, hola. Y hoy estamos entregando la segunda casa en el residencial Vistas de Alto Boquete. Ya hemos hecho todo el proceso de entrega, todo el protocolo y lo más importante, esta cliente está súper feliz y contenta porque a partir de hoy empieza a disfrutar de la magia de vivir en Boquete. Si quieres ser parte de esa magia, contáctenos. Adelante. Bueno, señora Margaret, finalmente entregamos la llave, ya hemos hecho el recorrido, finalmente recibe su casa hoy en Boquete. Qué rico, ahora a pasar fines de semana en Boquete y a disfrutar en familia. Gracias, gracias a ustedes por la asesoría y por este proceso. Claro, valió la pena la espera. La espera. Gracias.